Estadio 2 Estadio 2 Aunque el plano era muy general, estoy convencida de que los más aficionados han reconocido al hombre con el que comenzará hoy Estadio 2. Es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 del mundo, es el piloto número uno de Lotus, Ayrton Senna, que en estos momentos se somete a los rigores inevitables y a veces más que convenientes de maquillaje, para estar dentro de unos minutos sentado aquí en este plato. Estadio 2 Cuando el próximo sábado asistamos a los entrenamientos oficiales, los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Champs, no sería nada extrañar que observemos que de nuevo el mejor tiempo, la pull position, es para ese Lotus amarillo que muestra el número 12 y que pilota este señor, Ayrton Senna. Ayrton, buenas tardes. Buenas tardes. Llevas escasamente 24 horas en Barcelona. Sí, un poco más. Y la mitad de ese tiempo contestando preguntas, por eso yo te agradezco que hayas estado hoy aquí. ¿Te vas esta misma tarde? Sí, después, inmediatamente del programa me voy un poco en Inglaterra, después en Francia y después en Bélgica por la semana próxima. Ha sido casi un secuestro con helicóptero incluido. He aquí el secuestrado y he aquí el raptor, Miguel Ángel Rosselló. Ayrton Senna, ¿tu vida siempre discurre tan deprisa como ha discurrido en estas 24 horas? ¿Siempre vas a 300 por hora por la vida? Muchas veces es más fácil dentro de la pista que fuera de la pista. ¿Dentro de la pista que fuera de la pista? En Brasil ha tenido dos ídolos, dos grandes ídolos de la ofición brasileña, Pelé y Emerson Fittipaldi. ¿Ayrton Senna aspira a igualar la popularidad de estos dos grandes ídolos? Si un día yo llegar al mismo nivel de Fittipaldi y Pelé, a nivel mundial, esto para mí va a ser un gran honor, especialmente Pelé, porque en mi opinión es un mito como también es el Ferrari. Hasta ahora has participado en 48 grandes premios, has obtenido 4 victorias, sin embargo a ti se te conoce por ser el rey de las pole position. Él es más rápido en entrenamientos que en carrera, ¿por qué? Probablemente porque siempre tuve un automóvil, un coche muy bueno en las pruebas de clasificación y es una combinación de varios ingredientes. Y el sabor final siempre dio buen resultado en las clasificaciones, mientras que en las carreras siempre es un poco más difícil. Bien, tenemos que decir también que Fittipaldi y Piquet han ganado títulos mundiales, Ayrton Senna todavía no. ¿La Fórmula 1 y el título del mundo es una asignatura pendiente para Ayrton Senna? Me gustaría mucho ganar un campeonato y lo más rápidamente posible, pero la Fórmula 1 es muy competitiva y muchas veces no depende solamente del piloto, sino de la combinación de un buen equipo, con un buen coche, un buen motor. Y no es como el tenis, cuando se tiene la raqueta y la pelotita, depende de su entrenamiento y de su condición propia. Le voy a mencionar una fecha, 25 de marzo de 1984. ¿La recuerda? Sí, fue el principio para mí de la Fórmula 1 en Brasil, con Tonemann. ¿Tenía algo en especial aquel gran premio? Corriéndose en Brasil, siendo su primer gran premio en Fórmula 1. Fue mi primera prueba en Fórmula 1 y coincidió con mi primera prueba en coches de carrera y también en Brasil, porque hasta este momento yo solamente había corrido con go-karts y de esta forma coincidió mi estreno con el Brasil y también a nivel internacional mundial en Brasil mismo. Acabas de mencionar el placer de conducir. Corrígeme si me equivoco. En carrera un piloto está constantemente controlando el computer, rezando para que no se acabe el combustible, haciendo versos al turbo para que no se pare y trazando mecánicamente un circuito. ¿Dónde está ese momento de placer de conducción en una carrera? Sí, de hecho, esto se reduce a pocos instantes de gran emoción durante una prueba. Cuando se adelanta o cuando se corre a más velocidad, y lógicamente el mayor de todos es la última vez al cruzar la meta con la bandera. Fuera de esto, la presión y la responsabilidad son tan grandes que realmente disminuyen mucho el placer, el gusto de conducir, pero inclusive así es lo que a mí me gusta más y es mi mayor motivación. Y yo tengo la seguridad que voy a continuar haciendo esto durante muchos años todavía. ¿Dentro del coche ustedes son una parte más del mecanismo? Aiton Senna, por ejemplo, dentro de su Lotus, es más un cerebro electrónico o un engranaje de la máquina más que un hombre, más que un piloto. Es necesario una armonía entre el piloto y la máquina, entre el hombre y la máquina. Y cuanto mejor sea el piloto, cuando mejor sea molde a la máquina, a la máquina a sí mismo, mejores serán las posibilidades de obtener un óptimo resultado. Entonces es necesario entender y tratar muy bien, con mucho cariño a la máquina, para extraer el máximo de la misma. Eso quiere decir que el piloto tiene que formar parte de la máquina, tiene que ser una pieza más de la máquina. Sí, el piloto es un ingrediente de la máquina, es solamente que el piloto piensa y la máquina es programada. El piloto reacciona a situaciones inesperadas, con reacciones diferentes y imprevisibles, mientras que la máquina lo tiene todo programado. Cuando de repente en una curva se encuentran con un coche, con un compañero suyo, fuera de la calzada, fuera del circuito, cuando ha sufrido un accidente, ¿el hombre deja a un lado, los sentimientos del hombre dejan a un lado la frialdad de la conducción? ¿O no? ¿O sigue simplemente estando centrado en la carreta? Sin duda, elimina la concentración de conducir. Durante unos instantes empezamos a pensar que si el accidente había sido serio, si el colega se ha herido o no, porque aquello podría haber pasado contigo mismo. Y entonces, de esta forma, la concentración desaparece un poco. Pero lo importante es saber si puede ayudar o no en aquel momento. Si puede ayudar, entonces debe parar inmediatamente, en caso contrario, tiene que continuar su trabajo de la mejor forma posible y tratar de aislar este hecho para no tener como consecuencia un error mismo que puede causar un nuevo accidente. ¿Cómo convive el piloto normalmente con ese factor de riesgo que existe en su vida? El piloto aprende a convivir con el riesgo. El riesgo es elevado. Sin embargo, la diferencia entre una persona normal y un piloto con relación al riesgo y al miedo es que el piloto aprende a convivir con esto y con su experiencia. Siente el miedo igual, pero probablemente consigue aislarlo, separarse y tener un control mayor en las situaciones difíciles donde la reacción instantánea debe ser exacta y correcta. El automobilismo. Ayrton Senna está en São Paulo. El piloto brasileño que hace suceso en Europa en la Fórmula 3 tiene muchas propuestas para pasar a la Fórmula 1, pero no revela a la equipo. ¿Será a Williams? Ayrton, un recorde de victorias en la Fórmula 4 del año pasado. ¿Vocé entra en la Fórmula 3, corre 5 y ganha 5? ¿Cómo está la Fórmula 1 ahora para usted? ¿Mudó alguna cosa? La Fórmula 1 está pintando muy bien ahí. Tenemos algunos contatos ya con algunas equipes. Y nosotros intentamos programar una serie de entrenos para el medio del año. ¿Con cuál equipo? Bueno, a gente no sabe ainda. Puede ser a Tolleman, puede ser a McLaren o una otra equipo que a gente teve un contato bien reciente. A Tolleman y McLaren ya son historias que vienen desde el año pasado. Ahora quiero saber, ¿esa nueva equipo cuál es? Yo no puedo revelar esta nueva equipo. Es una equipa de primera línea. ¿Inglesa? Es una de las mejores que tiene y el contacto que a gente teve fue ótimo y ellos están interesadísimos. ¿Vocé sería compañero de Nelson Piquet el año que viene? No, no. Hasta el momento no. ¿Es lotos entonces? No es lotos también. No adianta, no puedo. He superado en puntos y nada más. Él decía que no disponíamos del mismo motor. Bien, este año ya lo tiene. No creo que tenga más excusas. O va o no va. No creo que haya más excusas. O va o no va. ¿Tenía usted excusas antes para no ir? No. Jamás excusas. Existen razones técnicas que pueden explicar los solemos de un coche de Fórmula 1. Hasta el año pasado el punto más débil de nuestro equipo de Lotus era el motor. Y en muchas ocasiones estaba bien y en muchas ocasiones no tenía el nivel de un Honda o de un Porsche. Este año la Lotus tiene un motor Honda, que es uno de los mejores y no el mejor, pero existe una gran diferencia técnicamente hablando. Que la Lotus empieza ahora este año con un motor nuevo, con una suspensión nueva y con muchas novedades. Es necesario tiempo para ajustar todos estos puntos. Mientras que donde está el Piqué ya tiene un motor Honda de dos o cuatro años y un equipo muy ajustado y muy desarrollado. No hay disculpa, esta es la verdad. Dígame una cosa, ¿compartiría un mismo equipo con Nelson Piquet? Si no tuviese ninguna opción, lógicamente, pero como ya existe una opción de participar en un equipo del mismo nivel en condiciones mejores, probablemente yo participaría en otro equipo. Usted el año pasado estuvo a punto de fichar por Ferrari, tuvo conversaciones con Ferrari. ¿Por qué no aceptó la propuesta de Ferrari y prefirió quedarse en Lotus? Prácticamente porque a mí me gusta Lotus, yo ya estaba en este equipo y teniendo la posibilidad de este motor Honda, yo creo que por el momento era la mejor opción para mi carrera. Pero la posibilidad de ir a Ferrari fue un honor muy grande para mí, yo creo que tengo muchos años por delante y las oportunidades vendrán otra vez. ¿Le envidia algo a Alain Prost? ¿Le envidia algo a Alain Prost? ¿Le gustaría tener algo del equipo Alain Prost en el suyo? Los resultados que ha obtenido hasta ahora y los dos campeonatos, lo admiro mucho y como piloto, como profesional, él ha demostrado en un corto espacio de tiempo una enorme capacidad, ha obtenido resultados magníficos y espero que algún día pueda igualar su récord. Estaríamos hablando con Aiton Senna toda la tarde, pero dentro de una hora y diecisiete minutos sí hay que tomar un avión para Londres. La última pregunta y la última respuesta, si puede ser en español. ¿Este año ya tiene todas las condiciones para ser campeón del mundo Aiton? Sólo Dios sabe. Yo pienso que es posible, pero es una cosa muy difícil de decir. Aiton Senna decía que no existen los superhombres, pero lo que sí existen son los superpilotos y él es uno. Gracias Aiton por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte a todos los españoles. Yo espero que en la carrera de Eres este año, nosotros tenemos un gran premio y posiblemente una vez más la victoria. ¿Quieres ganar otra vez? Vamos, resumiendo.